En la pista lote número 30, lote número 30, son 7 novillas de vientre, 7 novillas de vientre que pesaron 2.270 kilos, 2.270 kilos, promediaron a 3.24, estas llegaron de Puerto Boyacá, la base por ellas es de 6.000 pesos, 6.000 pesos de base, lote número 30 pesada a las 11 y 25, 11 y 25 de la mañana fue la hora en que se pesaron estas 7 novillas de vientre. ¡Gracias!